¡Cahuamán! Los consejos de Cahuamán ¡Canda Homs! Si eres de los que te gusta comprar todo a la mera hora, imagínate esta escena. Tu jefa se te pasó de tueste y te vio el aguinaldo dos días antes de la Navidad. Ahí andas con el nudo del globo en la mano comprando sobras. No hay regalos. Puro juguete mosqueado. Tu vieja te trae al pedo. No puedes ver mi pobre angelito a tiempo. No los puedes envolver. Tus hijos dejan de creer en Santa Claus por tu culpa. Tu vieja se caga. Te pide el divorcio. Te quita la casa. Te deja a los niños. Te enteras que tu compadre te está haciendo el quite. Sales a un bar de la ciudad para despejarte, pero te das cuenta que la morra que te ligaste en realidad se llama Miguel. Te empieza a gustar la berenjena y te cambias el nombre a Andrómeda. Te vas a jalar una estación de bomberos con luces y vatos dándote feria. Te descubre un cazatalentos de películas para adultos, pero la prueba está en agarrar un papel donde interpretas a Blancanieves y te tienes que dar a siete enanos. Y todo esto por no comprar los regalos a tiempo. Así que ya sabes, Homs. Si quieres arruinar tu vida en un consejo, hazme caso y ponte mazacuata prieta con los regalos, culebra. ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad, culebras! ¡Hasta la próxima para!